La sección Seguridad Interior Zafala y el personal policial de la sección Brigada Rural les agradece a todos acompañarnos hoy en el primer aniversario de esta joven unidad policial. Para dar inicio a esta ceremonia, el jefe de tropas, oficial principal Marcos Blanco y su edecán, el suboficial principal José Torres presentará la formación al señor Superintendente de Seguridad Comisario General José Miguel Cuadrado. Y en el marco de esta ceremonia, seguidamente la agrupación aniversario recibirá el saludo de parte del señor Superintendente de Seguridad, el Comisario General José Miguel Cuadrado. Personal formado de la División Brigada Rural de Zafala, personal que nos acompaña, oficiales jefes superiores en situación de retiro, públicos, vecinos, muy buenos días. ¡Buenos días, señor Superintendente! Hará lo propio el señor Subsecretario de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad, Trabajo y Medio Ambiente, el señor Gustavo Pereira. Personal de la Brigada Rural de la localidad de Zafala, señores jefes, señor Superintendente, señor Director, oficiales superiores y jefes aquí presentes, señor Director Provincial de Seguridad, autoridades del establecimiento educativo, que hoy nos han facilitado las instalaciones con mucha gentileza, familiares del personal policial, personal retirado aquí presente, tengan ustedes muy buenos días. Buenos días, señor Subsecretario. Saludos, Lulo. ¡Buenos días, señor Subsecretario! ¡Gracias! 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 Secretario de Seguridad, don Gustavo Pereira, señor Director Provincial de Seguridad, don Martín Teorio, diputado provincial Carlos Cotman, señor Superintendente de Seguridad, don Miguel Cuadrado, Director de Asuntos Internos, Comisario General Rodolfo Arias, Director de Seguridad Interior Zapala, Comisario Jorge Arturo Leiva, señor Coordinador Operativo de la Dirección de Seguridad Zapala, Comisario Inspector Oscar Calfequeo, Jefe de la División de Asuntos Internos, Comisario Inspector Encina, Jefe de la Sección Técnica de la Mía Nacional con asiento en nuestra ciudad, Comandante Neto Jorge, Señores Concejales, señores Jefes de Guardafauna y señora Intendente del Parque Nacional de la Luna Blanca, autoridades invitadas, señores Jefes de Unidades Dependientes de la Dirección de Seguridad Zapala, oficiales superiores, oficiales jefes, oficiales subalternos, personales suboficiales, personal policial en retiro, autoridades presentes en este acto, en el marco de nuestro 60 aniversario de nuestra policía en Neuquén, y también sumándonos a los festejos con nuestro 64º aniversario de nuestra ciudad, hoy los invitamos y nos reunimos para festejar un año más, el primer año de la sección brigada Rural Zapala, en nuestra unidad fue creada con una propuesta, con un proyecto que surgió desde la División Comando Radio Eléctrico Zapala, con la anuencia de nuestra superioridad, y como una respuesta de la Subsecretaría de Seguridad, de nuestra Jefatura de Policía y de la Dirección Seguridad Zapala, a los reclamos o a los petitorios de seguridad en el área rural. Desde la implementación de la sección brigada Rural, nuestro equipo de trabajo ha recibido equipamiento fundamental para realizar nuestra tarea, hemos recibido un móvil, una camioneta hipólica 4x4, hemos recibido chalecos antibalas, equipo de GPS, hemos recibido también uniformes, valoramos todo el esfuerzo que hace nuestra Jefatura de Policía para que nosotros podamos desarrollar nuestra tarea día a día. Buscamos devolver a nuestra institución con resultados, con trabajo, y buscamos mejorar nuestra calidad en el servicio que le brindamos a nuestro poblador rural, a quienes están dirigidas nuestros esfuerzos. Con los resultados, con estos resultados, en este aniversario solo podemos decir gracias. Gracias a la Superioridad por el esfuerzo que realizó para conformar esta dotación, ya que entendemos lo importante que es un efectivo más en nuestras calles. Damos gracias a nuestra Jefatura de Región, porque cada vez que le propusimos, o el personal propuso hacer algún operativo, alguna tarea, recibimos su apoyo. Por ejemplo, cuando le propusimos hacer una comisión de tres días en la cordillera, donde la misión era brindarle seguridad a una pareja de ancianos que vive en el paraje, en el caso del zorro, que han hecho parte durante toda su vida, han vivido solos ahí. Y se nos autorizó, se nos dieron los pedidos para que podamos acompañarnos. Y esa es la esencia de nuestro trabajo, poder acompañar al poblador rural. Gracias por autorizarnos a desfilar en el día de ayer, en el aniversario de nuestra ciudad, por invitarnos a participar, a representar y apoyar a la Dirección de Seguridad Zampana, porque fue nuestra presentación en sociedad como equipo de trabajo, como una unidad policial. Eso dice que estamos intentando hacer bien las cosas, que estamos apoyando a nuestra Jefatura, a nuestra institución, y que sobre todo estamos aprovechando también las instituciones que trabajan en el área rural. Le agradecemos a los titulares y a las unidades dependientes de la Dirección de Seguridad Zampana, porque continuamente nos están apoyando, en especial la Comisaría 48, donde hoy en día tenemos nuestra oficina, en las comisarías judiciales de la Comisaría 22 y la 48, la Brigada de Investigaciones, la Brigada de Narcóticos, con quienes estamos trabajando y nos han permitido participar de algunas de sus investigaciones. Le agradecemos a las comisarías del interior que nos han convocado o nos han pedido nuestro apoyo para investigar o para empezar operativos en sus jurisdicciones. Le agradecemos al personal de la Dirección que nos acompañó y nos ayudó y nos orientó para poder hacer nuestro primer acto de aniversario.